Las crisis de pánico son periodos en los que el individuo sufre de una manera súbita un intenso miedo o temor con una duración variable. El hecho de no poder escapar físicamente de la situación de miedo extremo en que se encuentra el afectado, acentúa sobremanera los síntomas de pánico. La persona que sufre episodios de pánico se siente súbitamente aterrorizada sin una razón evidente para sí misma o para los demás. La angustia y desesperación que se presenta al individuo es una súbita aparición de un nivel elevado de ansiedad y excitación fisiológica sin causa aparente. A menudo el individuo siente que está en peligro de muerte inminente y tiene una necesidad imperativa de escapar de un lugar o de una situación temida. Afrontar el pánico requiere tiempo y paciencia para redefinir las actitudes frente al miedo extremo y no evitarlo. La forma de enfrentarla es a través de la psicoterapia. Muchas personas utilizan terapia conductual cognitiva cuando se forma parte de un grupo familiar y todos están involucrados y quieren ayudar, pues terapia familiar sistémica. Y cuando la situación se pone severa, ya un equipo multidisciplinario, psicóloga y psiquiatra. A veces consideramos que lo que nos está sucediendo es pasajero, entonces tiene que haber una prevalencia. Prevalencia quiere decir, si usted se ha observado que están pasando de tres a seis meses y usted está sintiendo lo que dije hace un momento, palpitaciones, sudoración, desvanecimiento, ansiedad elevada y que usted se está empezando a ver imposibilitado de hacer las actividades que hacía. Si usted observa que ya lleva más de tres meses sintiendo lo mismo, entonces ya es tiempo de pedir ayuda a un especialista. ¡Gracias!